¡Vamos, vamos! ¡Uh! 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 ¿Quién te gusta acá con ella para yo grabar? ¡Uh! ¡Víganse! ¡Ella me tiene fe a mí! ¡Oh, sí! ¡Ah, linda! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 Métete como la cabeza Métete como la cabeza Oye la piedra allá al fondo El aplauso de piedra acá El aplauso de piedra acá Métete como la cabeza El aplauso de piedra acá El aplauso de piedra acá El aplauso de piedra acá ¡Gracias! ¡Gracias!